La casa que había antes no estaba en condición, cuando llovía no mojaba. De mis felices lo quiero mucho por mi casita, la bonita, bien bonita, la calma, la condición. Me encanta mi casa, me siento bien que voy a vivir con mi amor. Lo que más me gusta es el sofá y la cama, gracias que a todo lo que pasó, se viva allí con la casita, lo quiero mucho. Me siento agradecido con la gente que vino aquí, ayudó y dormió para mi casa, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias por verme.